Tengo que despedirme amigo mío Voy a cruzar el mar hacia el Edén Es duro abandonar el barrio que nos vio crecer No puedo esconderme más aquí Corren detrás de mí Corren detrás de ti A brain to the world, a body change Brothers and sisters Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor García Y otra semana más estamos en Cameo Hoy un Cameo que será un poquito más corto De lo habitual, Cameo Estrenos Porque mañana tenemos otra cosa que lanzaremos Y tampoco había demasiada cosa De la que hablar esta semana ¿Cómo estás, Biel? Muy buenas, pues aquí Ya más Pues aquí Aquí, exacto La cosa es estoy aquí Sí, sí Y ya es mucho Es importante estar aquí Si estar en un sitio está bien Exacto Hoy tenemos estrenos No muy importantes De hecho ha sido Semana Floja Y el escenario más gordo Por decir gordo, entre comillas Está Netflix Que es la nueva parte de Super Detective en Hollywood Pero antes Si te parece Como siempre, Biel Te voy a informar de lo que ha pasado Esta semana en el mundo Y es que Bueno Ha muerto Robert Town A los 89 años Guionista de Bueno, guionista de películas Pero especialmente de Chinatown Por la que es más conocido Y de la que además aprovechamos Para hablar un poquito de ella Porque es el 50 aniversario Que fue hace un par de semanas Sí Chinatown Película mítica de Roman Polanski Que la verdad es que A muchos nos dejó con el culo pelado Pero bueno Antes hablemos con The Robert Town Que es un mítico guionista Que empezó con Roger Coman Como la mayoría De toda esta gente Scorsese De Palma ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama el otro? Coppola Todos empezaron bajo el brazo de Roger Coman Que murió también hace poco Con 99 Con 98 años Esta gente ha sido muy duedera Pero están cayendo todos Es alucinante Sí, se han vivido 90 90 y pico años Pero claro Al final llega Todo llega a su fin Todo llega a su fin Tal cual Y Robert Town Es un guionista Que si habéis leído el libro Moteros salvajes Toros tranquilos Toros rabiosos Perdón Moteros tranquilos Toros salvajes Se llama así Es un guionista Que tenía una amistad Bastante importante Con Warren Beatty Y era un guionista Que hasta Chinatown Tenía unos problemas Terribles Para acabar los guiones Era un tío muy complicado Que tenía muchos demonios interiores Le dieron para escribir El demonio en Clyde Y no consiguió acabarlo Al final acabó haciéndolo Warren Beatty De manera bastante chapucera Luego estuvo también En el último deber La de Halashby Estuvo en esta generación Que escribían mucho Y hacía muchas películas Pero era que a la vez Por las drogas Por la vida difícil Tenían Pocos resolutivos Sí Pocos resolutivos Pero luego acabó siendo Una puta leyenda Porque hizo Chinatown Luego otras colaboraciones Con Warren Beatty Y como Shampoo El cielo no puede esperar Él gana el Oscar Por la película de Chinatown Lo veremos ahí Cuando pueda Santi También hace el de Greystock Mira ahí tenemos el Oscar Vamos a verlo rápido ¿Por qué no los autores de libros originales escriben originales escritas El hecho triste es que la mayoría de nosotros no tenemos ese talento para la forma concisa y demandante artes Y hoy nos honramos a aquellos que tienen ese talento Para la mejor originales escritas The nominees are Robert Goetzel for Alice Doesn't Live Here Anymore Robert Town for Chinatown Francis Ford Coppola for The Conversation Francois Truffaut Jean-Louis Richard and Suzanne Schiffman for Day for Night Paul Mazursky and Josh Greenfeld for Harry and Tonto And as a reward for their originality the winner is Robert Town Es que flipa la categoría O sea, estaba Coppola por La Conversación estaba también el guión de Alicia No Ibe Aquí película dirigida por Scorsese y ahí leemos subiendo a la estrada a buscar a los Oscars imagínate el nivel que había en esos años en los categorías de guión cada te pone a cualquiera que hace una película porque es bueno, en fin no digo nada más bueno, él fue colaborador también siempre de Jack Nicholson de hecho escribieron la secuela que yo reconozo que nunca he visto The Two Jakes que es la secuela de Chinatown que siempre se ha dicho que irían a hacer cuatro partes ¿Tú has visto la segunda parte de Chinatown de Two Jakes que la dirige Nicolson? No Es que no está en ninguna plataforma Estuvo un tiempo en Amazon pero no luego colaboró mucho con Polanski otra vez como en Frenético estuvo también en Conexión Tequila que Conexión Tequila la dirige que es esta película mítica de Mel Gibson y Carl Russell con Michelle Pfeiffer si no recuerdo mal también que es bastante mítica de los 80 recuerdo que esta es típica película que alquilábamos en videoclubs La Tapadera el guión es suyo Días de Trueno la de Tom Cruise La primera Misión Imposible de De Palma él lo recluta para escribir el guión y creo que es Modélica la primera misión imposible que sienta las bases lo que es una de las franquicias más exitosas de la historia de Hollywood luego he guardado otra película como Sin Límites con Billy Cudu y Donald Sutherland desaparecido hace poco y la última película que tenemos que dirige es Pregúntale al Viento que es muy mala con Colin Farrell y Salma Hayek que esa sí que no pasó la posterioridad pero sí que es verdad que con su muerte se va uno de estos grandes guionistas de Hollywood que eran casi tan importantes como los directores al final eran estos tíos que eran pero ahora lo son y muchos guionistas terminaban siendo directores como él claro y al revés muchos directores eran sus propios guionistas o sea el papel del guión tenía una importancia central las películas pues 89 años uno de los grandes de Hollywood y que descanse en paz sobre Chinatown querías hablar algo de 50 aniversario ¿es una película que te gusta a ti especialmente? No, a mí me gusta es una película muy buena es un clásico para mí no es lo mejor de Polanski aunque Polanski en esa época no tenía película mala o sea Polanski ahora por eso he dicho en esa época es que la última es terrible es terrible pero los últimos años de Polanski son bastante curiosos pero en esa época todas eran buenas para mí no es la mejor pero también es un clásico es un clásico bastante olvidado bueno no te creas yo sobre todo recuerdo el final que es súper trágico el momento en el coche que el malo es John Huston que es curioso ese claro el reparto de Jack Nicholson Faye Dunaway que la semana que viene tendremos un documental de Faye Dunaway sobre su figura que es brutal ya os lo digo ahora que lo sube a HBO Max tenías a John Huston a Faye Dunaway como esta femme fatal luego tenías también a Bart Young que el tío Paul líder Rocky y Jack Nicholson comiéndose todo el papel la escena aquella mítica que es el propio Polanski que le corta la nariz a Nicholson que se la cortó de verdad y fue todo el rodaje con la venda que eso fue un desastre porque no podía respirar bien sí, sí, sí porque casi se lo carga exacto es una película mítica que no hemos hecho un especial sobre el 50 aniversario porque no tenemos tanto tiempo pero hay que reivindicarla siempre y magnífica y me gustaría leerme la novela a mí algún día de ay, no me sale ahora del escritor en este caso bueno, es inoriginal pero bueno realmente me molaría leerme la novela porque luego quisieron hacer cuatro secuelas porque esto hablaba de los residuos de las aguas tóxicas en Los Ángeles así que en el barrio de Chinatown así que nada si la queréis recuperar ¿la tenéis en filming? no, ya no la tenéis en filming yo la vi en filming el año pasado recuerdo pues nada Chinatown película muy interesante 50 aniversario que nos hace muy mayores mire esto ya cuando nacimos tenía 10 años esta película solo era un clásico moderno en fin un par de noticias más que tenemos Beatles, Beatles abrirá el festival de Venecia o sea tendremos ahí yendo con las góndolas a Tim Burton a Michael ¿cómo se llama? me sale tío estoy tonto hoy Michael Keaton y Willow La Ryder y compañía y a Mónica Bellucci por supuesto en esta película que supongo que año que viene si seguimos por aquí hablaremos de ella porque hablaremos de hacer un especial de Tim Burton y una noticia que me gusta decir que es que Jaume Figueras aparte de ser tío abuelo de Biel va a ser y una leyenda y una leyenda primo tío abuelo es primo tío abuelo sí es primo de mi tío abuelo bueno es primo de mi abuelo ¿te vas a quedar hermano hermano de tu abuelo? es primo de mi abuelo ¿te vas a quedar hermano? vale vale entonces un poco más lejano pero bueno primos lejanos como la serie aquella de no primos en primer orden no sé bueno pues ha recibido el premio de comunicación 2024 de la Academia de Cine sabéis una super leyenda hace un par de años le dieron el Goya de Honor a el Goya perdón el Gaudí de Honor y supongo que en un tiempo le seguirá también a la exgorina que sabéis que se jubila aquí somos amigos del hijo que ha venido alguna vez y se jubila ahora la semana que viene esta semana último programa de la Finesta Indiscreta programa que nos ha marcado a muchos sí es que está bien que den este premio ahora que desde Radio Televisión de Cataluña se ha decidido que no haya más programas de cine no sigue 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 pero con otro presentador ah ya luego te explico sigue con otra gente así que nada no sé qué es peor no 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 entiendo pero bueno en fin de hecho ya ha sido público el presentador o sea Tony de la Torre que es de series pero bueno vale sí bueno en fin en fin se ha hecho público porque hay nota de prensa así que en fin pues nada Alex Gorina que también se jubila y también desde aquí pues dar las gracias por todo lo que ha contribuido sobre todo a mi cinefilia junto con Choma Figueras y seguro que en algún momento también recibe este premio así que nada y cuando le den el premio pues ya hablaremos de ello vamos a los estrenos va pero antes ponnos la música de Santi que tengo por ahí de super detective en Hollywood va que quiero escucharla casi te admiro es lo que te pone espera si lo encuentro es lo que te pone aquí hacemos el vídeo en directo para que veáis que luego hay que hacer este programa es el que te pone Beverly Hills Cop es lo que te pone la música es fantástica pero la bajamos ya para que Youtube no nos escape esto bueno pues esta es la mítica sintonía de super detective en Hollywood una saga de los años 80 justo de 1984 ahora era 40 años que se estrenó que bueno que fue que es muy hija de su tiempo que tuvo 3 secuelas a cada cual peor la primera es una buena película de acción la 2 y la 3 son un desastre sobre todo la tercera y ahora 40 años después como digo Netflix ha escenado una cuarta parte en la que vuelven todos o sea todos todos los que están vivos vuelven a la película que por suerte todos los que encuentran que estén vivos están todos vivos todos están vivos sorprendentemente si porque es claro tiene 40 años ya esta saga la última la última que era super detective en Hollywood 3 era el 94 hace 30 años que esa es horrorosa es que me las vi ahora antes de ver esta me vi la saga entera porque yo para mi no es una saga de estas míticas no es de las que tengo super mitificadas de pequeño la había visto tal pero no me daba igual y la vi ahora y la primera me pareció correcta el que le está pegando Eddie Murphy ¿sabéis quién es? Mike Kermitraut Jonathan Banks con pelo y que es más feo que sin pelo o sea el de Breaking Bad y Better Call Saul ahí lo ves es uno de los villanos de super detective en Hollywood bueno pues ahora ha vuelto la segunda la cuarta parte que ya sabéis que esto va de un policía de Detroit que trabajan bajo fondos tal que por una movida le manda bueno se va a Los Ángeles a resolver un caso y en cada película repetimos el esquema y aquí es porque su hija que ya ha tenido una hija claro porque ha pasado 40 años y ha evolucionado el hombre pues está en Los Ángeles ha habido una movida y él tiene que ir un poco a salvarla entre comillas de lo que está pasando él no tiene buena relación con la hija pero ahí se reencuentra con sus amigotes con los personajes de June Raichel y de y de bueno y de Ronnie Cox ya muy mayores que están por ahí pues y la cogen con los brazos abiertos y es como pues tiene que descubrir una otra conspiración en la que el villano es Kevin Bacon y ahora su nuevo compañero es Joseph Gordon-Levitt que le han puesto un compañero joven pues para que porque él tiene 60 años pero como la gente negra se mantiene mejor siempre físicamente porque es verdad y Eddie Murphy está perfecto pues la verdad es que vamos a ver la Axel Foley de fondo también es mayor es 63 pero corre mucho aquí en esta película está bien de forma es que es curioso porque hizo la primera con 23 años es que era muy joven claro él salía el Saturday Night Live sí, sí, sí empezaba entonces es una cosa bastante sí, sí ahí vemos de fondo la nueva él empezó en Saturday Night Live como cómico luego hizo aquello con Nick Nolte límite 48 horas que era la vada de bodium mítica el blanco y el negro que es lo que se hacía antes como un arma letal hasta que llegan dos policías rebeldes y por fin ponen dos actores negros y sí que es verdad que fue un taquillazo brutal producida por Jerry Bruckheimer en aquel momento el Dios Midas de los productores de Hollywood que tuvo mucho éxito ¿tú, para ti son importantes las películas antiguas o te dan igual como a mí? no, yo las vi de pequeño o sea, eran películas típicas de ver yo que sé un domingo tarde un sábado tarde o sea, creo que incluso cogiendo las del videoclub cuando había videoclubs y era un entretenimiento bastante bueno o sea, había acción tal, cosas cómicas era un buen rato o sea, son películas de buen rato que yo digo sí, la 2 y la 3 como digo son bastante malas la 3, por ejemplo que es un parque temático en Los Ángeles con una especie de Monsterland es horrorosa pero horrorosa a niveles extremos y esta que se ha estrenado como digo directa Netflix craso error pero creo que hubiera hecho dinero en los cines porque es una saga que el público le tiene cariño no hubieran ido a las nuevas generaciones quizá porque Eddie Murphy sí que es verdad que es un cómico no es Will Smith es un cómico muy olvidado o sea, lo recordamos nosotros pero a las nuevas generaciones ha tenido un yato bastante importante sin trabajar Eddie Murphy también movidas con una vida personal tal que tiene como 40 hijos uno de ellos ilegítimo con una Spice Girl con Mel C con Melanie Melanie B con Melanie Brown con la Spice Girl y es curiosa la vida que ha tenido Eddie Murphy ha tenido algún intento de comeback como en aquella My Name is Dolemite pero no ha acabado de serlo y hace poco volvió con El Rey de Zamunda que era la secuela al principio de Zamunda que es terrible para Amazon Prime y esta también ha acabado en Netflix la película no está mal o sea, me parece una película de transformas mediocre pero viendo el nivel actual de este tipo de cines de estas películas pues es que es digna y como digo es mejor que la 2 y la 3 vuelven todos es muy fanservice total es decir si no has visto las anteriores no vas a entender nada porque es como ver a señores de 60 años reencontrándose y abrazándose porque no es otra cosa pero si sabes a lo que vas y quieres pasar 2 horas medianamente entretenidas pues es bastante digna no sé a ti qué te ha parecido no es una película mala o sea, no es una película mala es una película buena de acción de comedia es una película que en el año 84 hubiera triunfado bastante claro, exacto no, no es como la película fuera de tiempo es una cosa curiosa es una película fuera de tiempo que no es mala tampoco es buenísima es un 6 es un 5 y medio o 6 que está bien correcta es de un director que nunca había hecho ninguna película que se había dedicado a hacer cosas para Apple y así tal y cual pero que tampoco se nota que sea ya una marmoloi sí, una ópera prima o una cosa mal hecha o sea, está bien Eddie Murphy hace gracia los que lo recordamos tiene carisma sí, tiene carisma tiene carisma y está bien pues eso es una cosa que también va a pasar muy desapercibida porque lo que has dicho se estrena directamente en Netflix no va a dar tampoco mucho más de hablar tiene algún momento icónico o sea el momento más guay es la música obviamente cuando suena la banda sonora es eso vale, estamos allí y al final en el coche es chulo con los tres está bien pero es eso es nostalgia con unas buenas dosis de acción ni de humor ha costado 150 millones que es una burrada de Netflix tampoco los veo los 150 millones no, no, para nada pero es que no tiene sentido 150 millones es una película así que va a plataformas y aparte cuando no la vas a estrenar en cines yo vuelvo a decir creo que si hubiera estrenado hubiera tenido un buen no hubiera arrasado ni mucho menos pero siendo más barato hubiera recuperado costes seguro porque mucha gente lo hubiera ido a ver tienes por ahí a Bronson Pinchot el primo Larry de Valky de Primos Lejanos que reaparece aquí también Paul Reiser de Watch for Two es también una película de reaparición de personas que decías que hay que ha pasado aquí hasta Luis Guzmán sí, y estoy bien que recuperen bastante a los originales pueden recuperarlos casi todos y esto es bastante guay pero es verdad que es la misma historia de bueno tengo que ir otra vez a Los Ángeles o sea era muy patillero las otras dos y aquí aún porque está la hija juega bastante también es bastante el cachondeo con la vida real o sea esta parte del cachondeo también está bien estos guiñitos pero está está bien es una no es una cosa tremendísima pero está bien aguanta por Dave Murphy sobre todo porque tiene mucho carisma pero bueno es mejor que la segunda parte de Zamundo Zamundo es tremenda Zamundo es la segunda es un horror absoluto Zamundo has dicho Zamundo 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 es nombre del pueblo de Castilla también Zamundo provincia de Soria sí las cuevas de Zamundo las cuevas de Zamundo sí sí es provincia de Rioja me interesa o Burgos pues nada es super detectivo en Hollywood yo le pongo un 5 porque es pasable es medio crilla pero es pasable se puede ver si sois fans de la anterior si vais de nuevas si vais de primeras pues no qué hace esta gente mayor aquí hablando sí porque la mayoría no habían hecho nada en tiempo o sea no o sea Jules Reinhold no ha hecho nada Reinhold no había hecho nada salían gremlins en su momento y poco más o sea hacía 20 años que no hacía nada medio decente pues han traído a Joseph Gordon-Levitt a alguien que sepa actuar o a Killing Bacon para para Killing Bacon haciendo su papel de malo de siempre que también sí lo clava en fin pues nada Netflix tenemos unos cuantas pelis más va estas iremos rápido porque tampoco son mucha cosa la siguiente otro clásico de las hostias Liam Neeson esta vez en Irlanda en tierra de santos y pecadores vamos a ver 15 segunditos Timbar Murphy tendré algo más para ti en una semana ¿a cuántas personas has matado en total? perdí la cuenta hace mucho busco a un amigo ¿cómo se llama? el señor Murphy ha cometido un error bueno pues en tierra de santos y pecadores lo han traducido bien esta que es una película Liam Neeson pero en Irlanda pero que es lo mismo de siempre ¿por qué? porque hace de un asesino retirado que es lo mismo es la película de Liam Neeson de los últimos 15 años he dejado esa vida atrás pero hay una movida que hace que vuelva a la acción que vuelve a matar esto es una cosa que no se ha visto nunca en ningún sitio es que la no sabía a qué iba la empecé a ver y dije a los 10 minutos dije pues esto ya lo he visto estoy mirando la película que tenía que ver yo están bien los paisajes por lo menos sí no la ambientación está bien creo que no está mal la película tampoco es digna esta es digna es como he dicho antes es un 5 y medio un 6 si te levantas con buen pie pero es la misma película de siempre si te gusta el género miradá porque está bien pero le da mucho empaque a los secundarios como Sharon Hines que es el policía del pueblo que es su amigo con el que se van a disparar latas de cerveza vacías y no sabe que lo otro es una de si son dragnecks de Irlanda sí un pobrecito de Irlanda luego tienes a Kerry Condon que estaba en The Banshee of Inishing haciendo una chunga de lira pasadísima total sí que era la hermana la hermana la hermana sufridora yo que se quedó en el pueblo aquel y le dijeron venga vamos a jugar a esta película y salió disparando escopetazos sí, sí, sí por los anormales que vivían en Inishing exacto o sea Inishing vaya panda de anormales eran todos ahí sí, sí, sí era una cosa bastante curiosa ese juego buena película de Banshee hablamos de el año pasado sí, sí, sí pues aquí hace de una matona de lira que es un poco la mala de la película es él básicamente intentando salvar al pueblo de esta gente porque bueno intentando salvar a una niña de un pedófilo mata al pedófilo y a partir de aquí el pedófilo es hermano de esta tipa y van a por él ya está no hay más acción a raudales lo que sí es verdad que tiene el tema de Irlanda que a mí me apasiona ese país esos paisajes que son increíbles de vez en cuando son una gaitita que eso siempre funciona y bueno está bien si sabéis lo que vais a ver pues es eso sí, si os gusta el género están bien están bien dirigida por Robert Lawrence que ya había dirigido películas con el protector o también la de golpe de suerte de Clint Eastwood que es la única película que no ha dirigido el de las últimas que ha protagonizado con Amy Adams que era bastante mala que era de un ojeador ciego al que le acompañaba a su hija a hacer el último trabajo bueno en tierra de santos y pecadores sin más ¿no? sí bien pero yo un 5,5 sí esta siguiente la has visto tú que es Kill Boy vamos a ver un ratito ¿qué va? Kill Boy película de producción alemana dirigida por Moritz que no tiene nada que ver con la idea de la cerveza Moritz Mor no me había fijado en el nombre del director de Moritz Mor le preguntaremos a Leti si es un trabajador que tienen por ahí y la han puesto a dirigir pero no sabía que Moritz era un nombre o sea que podía ser un nombre pensaba que era un pueblo yo que sé ya, ya, ya o sea no, no ¿qué debe ser aquí? yo he pensado que Moritz claro viene de Alemania claro la cerveza sí, claro todas las cervezas vienen de ahí todas las marcas claro, verdad, claro sí, pues mira imagínate lo que se vio de cervezas bueno ¿de qué va esto de Kill Boy? recuerdo que vimos el taller juntos en el cine y lloraste y dijiste esto tengo que verlo sí, esto tengo que verlo porque pensaba que sería a ver, esto es una locura esto es un chico que es que explicarlo también es explicar mucha película pero esto es la típica familia que matan a todos sobrevive el chico que además se queda sordo mudo que entonces tiene que hacer la venganza contra la familia que los ha asesinado a ellos es clásico es bueno bastante clásico lo único que pasa en un puedo decirlo en un mundo distópico o sea distópico porque manda esta familia en toda la ciudad como si fuera ahí los los juegos del hambre casi o sea además relacionados con los cereales con la industria de los cereales joder es que tampoco quiero contar mucho pero a este chico que sería el sordo mudo se va a la selva a entrenarse con un chamán entonces ahí vuelve ya como si fuera Kill Bill o sea porque vuelve mucho del Kill Bill hay muchas cositas que tú ya ves que son eso la venganza con disparatadas cosas secundarios como hemos visto este que están ahí para hacer la gracieta tiros bombas cosas rotas por todos sitios o sea un clásico de la destrucción o sea un John Wick por así decirlo pero intentando que sea estilo más ahí más más humorístico más con un tono más disparatado tipo es tipo película como han pasado últimamente yo que sé Bullet Train o sea yo me esperaba ver algo tipo Bullet Train algo tipo así o tipo casi El Especialista bueno este tipo de cine así un poco de acción pero que sea un poquito ahí yendo un poquito más allá del humor y no no o sea es larga veo dos horas sí no no se hace bastante larga incluso que está bien está bien por él porque Bill Skager aunque no diga ni una palabra me decía Santiago es Pennywise sí 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 está muy bien tal cual pero es que el guión tiene unos agujeros medio increíbles o sea no hace tanta gracia como yo me esperaba no es un suspenso es como he dicho antes un cinco cinco y medio pero no no hay mucho más o sea yo creo que bebe mucho de algunas películas que se han hecho ahora en los últimos años pero sin llegar a ser buena o sea es sin llegar tampoco a dar nada nuevo bueno pues yo sabía que esta plioca era muy para ti por eso te dije esa tienes que verla tú no me esperaba más iba con cierta ilusión de verla y decir hombre pues tal pero no hay muchos sucedanios ya de John Wick estas cosas están haciendo demasiadas cosas si puedes esto de vienen 40 más y tal y tal te cansa ¿no? tanta satura sí pero aparte con la parte disparatada o sea porque hay escenas que dices vale de verdad o sea hay una escena ahí de las mascotas de la fábrica de cereales intentándolo ejecutar que es bastante curioso y dices bueno vale esto es un poco novedoso pero bueno pues nada aquí el voy sin entusiasmo tampoco vamos a otra película vamos a Blondie ¿no ves que vamos como Zafito? mirá mirá es la calle Peppa no que calle dejá lo que va a chocar estaba pensándote te voy a estar pensando un día así naciste vos no entiendo por qué me tuviste tenías 15 años nada más ¿puedes explicar cómo hacías para llegar hasta ahí arriba? hazlo ahora a ver mi loca tengo hambre ¿vamos? me ha hecho gracia la cara que ha puesto Biel cuando ha visto que empezaron a hablar en argentino ha dicho ¿qué ha pasado aquí? bueno Blondie es una película en la que suena la canción de Blondie Blondie con i sin la e en la canción del mítico grupo de música americano que habla de la relación ya hablé de ella cuando la vimos en Donosti que es sobre la relación así un poco particular entre una madre joven de unos 40 y pocos y un hijo de 19 de 21 creo si no recuerdo mal y una pareja pues que podían que viven como así fueron amigos son madre e hijo pero hablan de sexo hablan de con quien se acuestan y esas cosas tan horrorosas que yo no podía hablar con mi madre entonces que antiguo que eres ah tú bueno en fin no voy a entrar en entonces antiguo muy bien muy bien tuve que ser super generación Z entonces la película se sustenta en eso en la relación que tienen y hay un momento en el que van a tener que separarse y sobre todo la gracia que tiene es la química que tienen ellos dos Dolores Fonti es una actriz argentina que hemos visto un mogollón de películas y en esta debuta como directora y la verdad es una película bastante entretenida dura 85 minutos pasa rápido y como digo ellos dos tienen química a veces viene bien ver películas también sudamericanas a mi me gusta las películas argentinas generalmente hacen un buen cine y la película como digo está bien tienes por ahí esbalaglia que siempre bueno pues está bien verlo y tal pero sin más le pondría un 6 es una película digna como digo pasa rápido y es un buen debut de Dolores Fonti en la dirección tú no la verás esta yo estoy convencido que me iba a aburrir mucho bueno no sé como tú hablas con las madres de sexo un tremendo coñazo me parece en fin no está bien está bien de verdad pues mira en Donosti le agradecí mucho porque después de ver tantos dramas intensos de dos horas y media venía bien una comedia de hora y media claro había cada cosa ahí yéndolo después venía bien una comedieta de hora y media así que nada Blondie la recomiendo y nos queda nos queda una película porque un asunto familiar la quitar los 20 minutos es una puta mierda con Nicole Kidman y Isaac Efron en Netflix o sea la anticomedia romántica es una basura pero infecta y la vi para hacer el check en la filmografía de los dos pero ya desisto ya estas comedias románticas en Netflix son terribles o sea una absoluta es así que vamos a otra película de plataformas que es Yo soy Celine Dion que es un documental sobre una de las mayores divas de todos los tiempos Celine Dion cantante de grandes canciones como Hergul Goon y muchas más una auténtica leyenda que como sabéis pues está enferma tiene este tiene esta enfermedad que se llama el síndrome de la persona rígida que hace que los músculos de la cara se le queden parados hay veces que hasta el cuerpo de vez en cuando tiene ataques Celine Dion pues nos muestra en este documental nos muestra evidentemente parte de su vida lo que hizo con su carrera pero con declaraciones de ella que lleva casi tres años encerrada en una casa de la que rara vez sale porque está luchando con esta enfermedad y es su lucha para poder volver a cantar sabiendo que puede ser que no lo consiga es un documental bastante sobrecogedor que tiene una escena de terror en la que vemos uno de los ataques filmado que dura durante seis minutos en los que yo lo pasé muy mal y a la vez también te explica su vida su vida su trabajo para cantar tiene un camerino en su casa tiene una fábrica en su casa de vestidos alucinante y un poco nos muestra la vida de que fue esta leyenda de que sigue siendo esta leyenda que es muy joven tiene 56 años solo y que quizá no podamos vayamos a sentir cantar nunca más por esto yo espero que en algún momento encuentren una cura es una enfermedad que solo tiene una persona entre un millón por lo visto es bastante raro y el documental está muy bien es diferente a la mayoría de documentales que vemos ahora sobre figuras que se estrenan muchos y este tiene algo diferente sobre todo por eso porque es ella hablando sin maquillaje toda la película el momento este que digo de terror del ataque es sobrecogedor y a mi me gustó mucho es un buen documental lo tenéis en Amazon Prime y también sirve por rendir homenaje a una persona en vida que también es importante eso no siempre cuando se mueren es que además es lo que digo es que es una persona joven si tiene 60 años bueno menos 56 es que es muy joven y la verdad es que vale mucho la pena además lo último que había hecho era la canción de Deadpool salía en Deadpool 2 si lo recuerdas así conocido y bueno yo hice una película horrorosa que se llamaba Love Happens que ella hacía de casamentera al protagonista de la película para conquistar a su chica si si una película terrible una película romántica hace un par de años que era criminal pero bueno pues este documental está bien soy Celine Dion en Amazon Prime y ya para terminar recordad que se reestrenan Rojo, Azul y Blanco que es la trilogía de Kislavski que son tres películas bastante buenas de verdad que nos hablan un poco del tema del azar y tal dramas muy intensos protagonizados por Irene Jacob Juliette Binoche y como se llama Julie Delpy cada una de ellas yo seguramente vuelvo a verlas en el cine porque las vi hace años me gustaron y es este mítico cine francés de un director mítico que murió poco después de de estrenar la última Krzysztof Kislowski que él es austríaco creo polaco polaco él es polaco lo que ha fincado en Francia con muchos de estos directores y es una trilogía que vale mucho la pena y para los que os mole el cine este artist se estrena una hoy el día 12 una al 19 y otra al 26 así que bueno es una alternativa para los blockbusters y hasta aquí ¿no Biel? sí exacto hasta aquí la semana la semana que viene tampoco los estrenos no es que sean muy payas son The Back Riders Fly Me To The Moon Los Extraños el documental a lo mejor tenemos que hacer una cosa y luego hacemos hacemos un media horacita de estrenos y en teoría vuelve el día ya el lunes sí tenemos que hacer algún programa con él porque también vuelve con Cinnamon Rolls es verdad es verdad y se va de temporada también ¿no Santi? entiendo ¿o no? o sea tenemos que hacer un programa semana que viene ya con él si no se va va a empezar a hacer de Willy Fox sí vuelve la semana que viene y se va entre los amistosos y la pretemporada que empiezan ya no va a estar por eso hay que hacer una semana que viene ni que sea cerrar con series no hay dos semanas o menos vale sí sí hay que hacerlo de las series de verano que lo dijiste tú Biel y me hacéis una idea exacto y hablar de lo que queda lo que hemos visto totalmente de ver bueno de ver se estrenen en agosto pero bueno yo la he visto pero bueno en fin pues nada hasta aquí el programa más corto de lo habitual pero bueno la semana que volveremos solamente por partida doble Biel gracias a ti Santi muchas gracias y a vosotros hasta la semana que viene bueno hasta mañana que sacaremos un programa diferente pero bueno adiós adiós adiós